Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a explicar por dónde pueden ver el partido entre River Plate contra Argentinos Juniors, que se juega hoy a las 7 horas de Argentina. Entonces, una vez a esta hora, pueden enterar a Fox Sports Premium, que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.